La gobernación de Antioquia adelanta el piloto de la Brigada por la Vida, una estrategia que busca descentralizar los servicios en los diferentes municipios. Vamos al sur del Valle de Aburrá con Alejandro Gaviria, que tiene la ampliación de esta noticia. Alejandro, adelante. Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues así es, me encuentro desde la institución educativa presbítero Antonio Baena, acá en el municipio de Sabaneta, donde la gobernación de Antioquia, en compañía de la alcaldía municipal, viene realizando una actividad descentralizada. Para ampliar más este tema, me acompaña esta tarde el alcalde del municipio, Santiago Montoya. Alcalde, muy buenas tardes, cuéntenos cuáles son las actividades que se están realizando acá en la institución educativa. Bueno, hoy recibimos la visita de la gobernación de Antioquia y la alianza que hace la gobernación de Antioquia con el ejército. El área metropolitana, nuestra Secretaría de Medio Ambiente y la administración municipal para impactar una de nuestras veredas, la vereda Pandiazúcar, donde se trae toda la oferta institucional. Estas brigadas por la vida lideradas por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el doctor Luis Fernando, lo que hacen es traer, descentralizar, como dice su nombre, toda la oferta. Así que aquí tenemos a Maná, la gerencia de infancia y adolescencia, tenemos el banco de las oportunidades que tiene la gobernación de Antioquia, la desparasitación de los animalitos que tenemos en esta vereda, la esterilización, toda una gran oferta, y estamos muy contentos porque somos el primer municipio que recibe esta visita en todo el departamento, y es la prueba piloto para seguramente llegar a otras subregiones. ¿Qué tal ha sido la asistencia de la comunidad acá de la vereda Pandiazúcar? ¿Y hasta qué hora van a estar con toda esta oferta descentralizada para que precisamente los que no han venido puedan acudir? Realmente la gente de Pandiazúcar es una gente muy agradecida, ellos siempre están atentos, prestos para venir y recibir todos estos beneficios. Hoy hemos tenido una gran acogida por parte de los estudiantes y los padres de familia de los chicos que viven en esta vereda, y adicional, pues, como es tan completa la oferta que se tiene, se logra ascender y evacuar un montón de necesidades que tiene la comunidad de nuestra vereda. Alcalde, muchísimas gracias por la información. Bueno, compañeros, como lo decía el alcalde, pueden asistir acá la comunidad de Sabanete, de la vereda Pandiazúcar, a toda esta oferta descentralizada de la gobernación de Brigada por la Vida. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. ¡Gracias!